Hola, hola, buen día para todos. Como siempre, yo soy Diego de Lacerar de Colombia y en este día les voy a explicar una cosita que me han estado preguntando a ustedes bastante con respecto al grabado y al programa Corel Láser. Antes de empezar, quiero informarles que próximamente voy a estar explicando y haciendo videos tutoriales en base a este programa Corel Láser bien explicado, explicando cada sección, cada cuadro de diálogo, qué significa cada una de estas cosas para que ustedes lo tengan en cuenta. Y aprendan a manejar el programa mucho más a profundidad. Todo lo que tiene que ver con Corel Láser, qué configuración es para qué es cada una de estas cositas. Todo, todo. Un curso completo en varios videos en una sola lista de reproducción para que ustedes puedan irlo viendo paso a paso y así aprendan muchísimo más a fondo cómo es este tema del programa de Corel Láser y para qué sirve cada una de esas programaciones y todo esto. ¿Listo? Entonces, pero en este video les voy a explicar algo que me han estado preguntando mucho con respecto a los grabados. Vamos a poner por ejemplo acá Láser Arte. ¿Sí? El grabado y con este programa hay una particularidad con respecto al grabado. Si nosotros necesitamos grabar, vamos a hacer aquí, algo grande, ¿sí? Que nos abarque gran parte de la plataforma, nosotros podemos hacerlo con una resolución alta. ¿Dónde veo la resolución? Voy aquí al lápizito verde de Corel y acá me maneja los píxeles, ¿sí? La talla de los píxeles. ¿Qué significa esto? Como lo he explicado, entre más grande sea el número, más veces me va a pasar la máquina al grabar y profundizar más y detallar más. Entonces, si vamos a hacer un grabado grande, les aconsejo que lo pongan en 250 o 200, ¿sí? Queda perfecto. Pero si ustedes van a hacer algo muy detallado, muy pequeñito, como medallas, como sellos, tienen que ponerlo entre 500 y 1000, ¿sí? Tener en cuenta que entre más DPI pongan ustedes, pues obviamente se va a demorar. Si lo ponen en 500, mandan a grabar y el grabado se demora, no sé, un minuto, con 1000, tengan en cuenta que se va a demorar el doble porque va a pasar más pegadito. Pero la definición va a ser muy perfecta. También tener en cuenta que cuando yo pongo más DPI, me va a quemar mucho más. Entonces, tengo que manejar una potencia más bajita para que no me queme tanto, ¿sí? Entonces, hagan sus pruebas y se van a dar cuenta del resultado. Pero ese es el gran consejo que les doy. Y la explicación para muchos que me han preguntado, digo, yo trato de grabar algo pequeñito y me lo graba muy, como con muchos espacios, no me define muy bien. Entonces, en este programa, con enlace, pueden hacerlo con el trabajo de los DPI, ¿sí? Aquí hay varias opciones, hasta 125 DPI, que sería para algo muy grande, pero normalmente termina dejando líneas entre el movimiento del cabezal, cuando se mueve un lado o otro. Entonces, pueden practicar y hacer este curso y las pruebas pertinentes cuando tengan tiempo y se dan cuenta que les va a funcionar muy bien, ¿sí? Normalmente, por defecto, siempre trabajan 250 DPI, que nos servirían para pequeños y para grandes, pero para mayor detalle, más DPI, para menor detalle y piezas que quieran que sean más rápidas grabando, para que la máquina grabe mucho más rápido, entre 200 y 167. Estaría perfecto, ¿listo? Esto, con respecto a esta parte de los DPI, próximamente estaré explicando todo lo de la configuración para que ustedes aprendan paso a paso todo lo que tiene que ver con el programa de Corel Laser y también algunas cositas que también estaré haciendo tutoriales para explicar todas las herramientas de... muchas herramientas que se usan para el corte y grabe láser de Corel Draw, el programa de diseño. ¿Listo? No alargo más el video, si les queda alguna duda, abajo en comentarios, si de pronto se me pasó algo que no pude resolverle, me preguntan abajo en comentarios y para asesorías personalizadas, a mi WhatsApp, lo dejo abajo también en la descripción del programa. También viene ahorita un paquetico de Navidad, ¿sí? Nuevo el Pack 5, lo voy a publicar próximamente después de este video para que lo tengan en cuenta ahí y siempre me sigan apoyando como siempre. ¿Listo? No es más, pregunticas o sugerencias de videos me las pueden dejar en comentarios para yo en la próxima, pues, mirar y como en este, tratar de resolver dudas que vengan grupales, entre más dudas tengan respecto a ese tema, mis suscriptores y las personas que están pendientes de mi canal, yo voy a hacer un videíto para aclarar cada cosa. Pero, suscríbanse y dejen la manita arriba porque viene una explicación, un extenso curso bien explicado, detalle a detalle, de Corel Draw. ¿Listo? No los aburro más, un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.